amigas y amigos pues donde creen que ando otra vez ya es de mañana ya ando aquí arregladita lista porque ya nos vamos a ir a nuestro se podría decir nuestro día de campo pues así que ya ando aquí ahora si se pudo así que ya le envié una poquita de ayudita a mi amiguita y pues la compra pues de sus mercancillita que agarró de victoria secret y pues amigas no he podido subir este vídeo porque me sigue diciendo que sus vídeos no son compatibles con la cosa que yo uso para editar mis vídeos pero voy a seguir intentando voy a seguir intentando hasta que se los pueda poner porque quiero que de alguna forma si ustedes pueden ayudar o si ustedes gustan o si ustedes conocen a alguien por allá en aquel lugar pues también les den una llamadita y revisen a ver cómo está porque la cosa está fea como dice mi papá siempre la cosa está color de hormiga vámonos ya vamos a casita que yo creo que mi familia ya ahora sí ya se levantó y ya andan listos para para irnos ah tenía el dedote ahí puesto bueno mis amigas los miro en un ratito es un ratito Y ya está. Easy, easy, on our tiptoes, undercover, agents of the other, beyond gravel, beyond all. Pues mis amigas, miren llegamos a la cabañita esta donde nos venimos a pasar el fin de semana. Está precioso. Miren nada más qué paisaje tan bello. Mírenos. Ahí anda ya los chiquillos. Allí había un lugarcito para ponerse a hacer lumbradas en la noche. Pero miren, miren el paisaje. Eso es lo que les digo que revive al salirse de la ciudad. Allá se mira la nieve que todavía, pues hay poquita nieve en las montañas. Miren, acá viene otro niño. Diles hola, Esteban. Va la nieve. A la poquita nieve que nos tocó ahí. Así que andan acá todos los chiquillos dando, divirtiéndose, dando la vuelta. Hay unas cuantas cabañitas más, pero miren qué belleza de cabañita. Ahí está la hija de mi hermana Sara. También se vino con nosotros. ¡Adiós! Tan relajante el lugarcito tan bello, tan a gusto. Pues me hubiera gustado más que hubiera un poquito más de nieve porque era lo que veníamos. Y que estuviera aquí mi chiquillo el más grande. Pero pues claro, ya ven que ahorita está él en su entrenamiento. No entrenamiento, pero está como en un periodo donde los están nada más vigilando para entrenarlos. Así que no pudo venir con nosotros, pero me hubiera encantado que hubiera estado aquí con nosotros. Les doy un tour de la cabañita para si alguien quiere venir a quedarse aquí. Está precioso. Está en Flagstaff. Miren, ahí está el mero mole de mi esposo que le encanta quemar leña. Así que ya me imagino que va a estar quemando leña toda la noche. Luego aquí tiene un lugarcito para ponerse a comer, a descansar. Se trajo pollo para asar ahí. Así que ya me lo imagino cómo se va a poner luego a cocinar. Miren, y de adentro de la cabañita, así es. Hay un quemador para la leña. Y luego aquí hay una televisión adentro. Pero miren qué belleza de cabañita. Dice mi esposo, ay, aquí me quedaría yo con gusto a vivir toda la vida. Dice, ya ves por qué quería venir a vivir aquí o unos días, aunque sea. Dice, la tenemos que volver a rentar cuando pueda venir Chay con nosotros. O mi hijo el más grande. Diles al amor. Salúdales. Miren, luego acá está el cuarto, que es el que, en donde vamos a dormir nosotros. Es un cuartito. Luego allá está el cuarto de, de lavado, la, donde están pues todos los químicos que usan para limpiarse. Huele bien rico, eh, como que limpiaron bien. Ahí hay lavadora y secadora. Y luego, aquí está el baño. Ay, qué belleza de baño. Miren nada más. Dejen prendo la luz. Pero miren cómo es el baño. Todo el detalle que le pusieron a esta cabañita está precioso. La regadera de piedra. El pisito también es de piedra. Ahí se azota uno, va a azotar bien rico. Y luego, así está. Como quien dice, el andar adentro de la cabañita, sabe uno que anda, están pues en el monte, con los pinos. Precioso, precioso que está. Miren, esculquichi. Ay, párale. Anda esculcando lo que nos dio usted. Y luego, pues aquí está la cocinita que pensamos no salir a comer. Trajimos bastante comida para hacer aquí hasta la estufa. A mí, ven que me encanta lo que se mira antiguo. Miren nada más. Bellísimo el lugar. A ver, vamos a subir para arriba. Les digo, para los que vivan aquí en Arizona, que quieran salirse un ratito de la ciudad. Este lugar está precioso, bellísimo. Ahí hay una sillita para sentarse y mirar hacia afuera. Aquí atrás de mí hay ventanas en el techo para mirar. ¿Cómo les llaman? Tragaluces, creo, ¿verdad? Aquí de arriba se puede mirar todo para abajo. Y acá es donde van a dormir los chiquillos. Este se convierte en una camita, así que aquí va a dormir uno de ellos. Y todos andan desesperados, que quieren saber por qué hay un candado ahí. ¿Ya ven las películas de terror? Miren el otro bañito, que va a ser el que van a usar ellos. Y luego, ya acá está otro puertito. Con una camita. Y luego, su sofacito ahí. Y esto es lo que se mira de aquí, de las ventanas. Son varias cabañitas. Lo bueno que se han retirado unas de otras. Así que está bien, porque ya ven que mi esposo es medio antisocial. Que no le gusta, pues, andar junto a otra gente. Y había, cuando andaba él buscando este, porque él es el que se encarga de buscar los lugares donde nos vamos a quedar cuando vamos de vacaciones. O una salidita, pues, así. Y había otra camita que estaba como en el pueblo. Y dijo, ¡ay, no! Para ir a estar alrededor de gente, no. Así que se encontró esta. Pues le digo, hiciste muy buen trabajo. Está preciosa. Ya hablamos con el hombre y le dijimos que queremos volvérsela a rentar. Pero cuando mi hijo, el chai, el más grandecito, ya esté fuera de su entrenamiento. Y que haya nieve para poder venir aquí a pasar unos días en familia, nada más. Desahogarse de la ciudad y de todo el trabajo para salir un ratito. Bueno, pues, voy a bajar cosas. Ahorita los miro porque tenemos que acomodar todo. Y creo que vamos a ir al pueblo a agarrar a pizza o algo así. No sé, querían pizza los chiquillos. Miro los entrados comiendo sopita. De letritas. Ya te miré los ojitos. Los ojitos de chiquilla vaga. Chiquilla. No se animó a aventar. Me la tuvo miedo. Dijo, no, me nalga mi mamá aquí. Ya anda desesperada que se quiere poner a asar bombones en la lumbre. Pero pues estamos esperando que se oscurezca para venirnos a sentar ahí. Y hacer unos cuantos bomboncitos. Ay, está frío. Allá donde vivemos todo el tiempo, estamos renegando. Que ahí está caliente, ahí está caliente. Y aquí, ahí está frío, ahí está frío. El chiste es que nunca estamos felices. Miren, ya va a empezar el cocinero a cocinar el pollito. Pollito, pollito. ¿Trajiste pollito, baby? ¿Sí? Ya ven que tenía que aprovechar el asador. Y miren, los aquellos ya empezaron a jugar jueguitos ahí. Ya empezó el chef. Miren, compramos alitas de pollito y muslitos. Este es tu mero mole. Le encanta hacer comida en la parrilla. ¿Verdad, baby? Sí. Sí. Bueno, esto es gas. Prefiero el arroz. Dice que prefiere más que hubiera sido de leña el asador. Te gusta más el olor a la leña, ¿verdad? Sí. Miren, miren. Se nos quemó un poquito, pero no le hace. Está tostadito. Nada más le arrancamos esos pedacitos. Pero todavía estamos aquí. Ya está oscuro todo. Está tan silencio. No se mira nada, ¿verdad? ¿Qué hace mi bebé? ¿Qué está haciendo mi bebé? ¿Cómo no va a ser relajante esto? Miren nada más. Ay, es lo mejor del mundo. Nada más relajarse aquí un ratito mirando la lumbre. Llegó la hora de la lumbrada y de los bombones rostizados, miren, con su chocolate. Y anda mi esposo buscando más ramitas para poder quemar bombones. Porque a mí se me olvidaron los palitos en los que los quema uno. Pero pues bueno, ni modo. Hay que improvisar y hay que agarrar ramitas de los árboles. No, 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 no. ¡No! Do it, Steven. ¡No! Do it, Steven. ¡No, Steven! ¡C'mon, come on! Mis amigas, pues ya es de noche. ¿Qué traes con tu pata de gallina? Oye, sí parece una pata de gallina, miren. Ah, no, es como una de estas de una... ¿Cómo se llama? ¿De venado o de... ¿Cómo se llama? Como un cuerno de venado o no sé. Pero bueno, ya... Una rasta de nalga. ¡Cállate! Ay, este hombre. Ya es de noche ahorita y aquí ya son qué? ¿Qué vendrán siendo? Como las 10 de la noche. Vieran que nos la pasamos súper a gusto. Anduvimos, quemamos leña. ¡Qué diversión, ¿verdad? Quemamos leña. No, estuvo muy divertido. Si vieron que los chiquillos no quisieron salir a ningún lado al final. Así que terminé haciéndoles sopita. Aquí mi esposo hizo el pollito. Yo creo que mañana nos vamos a... Vamos a ir nada más yo y él al pueblo. Queríamos ir al Gran Cañón. Yo tenía ganas, pues, de ir a mirar el Gran Cañón. Pero ¿qué creen? Que ninguno de los chiquillos quiere irse de aquí. Quieren quedarse en la cabañita nada más. Y pasar tiempo aquí mirando películas, caminando, haciendo lumbradas. Nos dijeron, no, como que no tenemos ganas de ir. Mejor mañana vayan y tráiganos pizza. Y nosotros nos quedamos aquí. ¿Cómo ven? Les encantó tanto el lugarcito que no se quieren ir. Y pues, yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Le digo a mi esposo, yo creo a la siguiente mejor vamos y miramos el Gran Cañón nosotros. Cuando volvamos con mi hijo, el más grande. Y pues, por mi modo, esta vez nos vamos a quedar aquí en la casita. Nada más a relajarnos un ratito, a descansar. A estar a gusto, ricos, relajados. A mí me ha servido muchísimo. Porque vieron cómo anduve trabajando todos estos días. Así que sirve nada más descansar un ratito. Aunque de todas maneras lavo unos trastes y hace cositas aquí y allá. Pero está rica la salidita, pues. Pues bueno, mis amigas. Yo creo que aquí les dejo este vlogcito. Porque ya me empezaron a roscar la cabeza. Ya me dio sueño. No, me está esperando un masajito. Yo ya me lo masajé ahorita y ahora me toca a mí que me den mi masajito. Así que voy a descansar. Ya les voy a parar aquí este vlogcito. Las miro mañana en la mañana. Que el eterno me las bendiga a todas. Que me las guarde, que me las proteja. Y las miro mañana. Besitos a todas. Adiós. Adiós. Adiós.